Hay clanes que son tan problemáticos como el de María Teresa Campos, 81 años, con la diferencia de que no son tan expuestos por los medios. Ese es el caso de Carlos Lozano, 60 años, y Mónica Hoyos, 46 años, dos personajes que cuentan con un buen historial de idas y venidas producto del fracaso de su proyecto de familiar. Hoy, ambos están desaparecidos del radar de la prensa, pero de vez en cuando se dejan ver. El presentador y su exesposa se separaron en el año 2008 y, a partir de entonces, comenzó una serie de trifulcas que nadie olvida. Se reclamaban todo tipo de cosas y lo hacían ante las cámaras, de modo que el desgaste que vivieron fue descomunal. Por aquel entonces ya tenían a Luna, la hija en común que tampoco parecía ser suficiente como para que entre ellos primara la paz antes que la discordia. Hoy, Luna es una mujer con su vida casi resuelta y sus propios inconvenientes. Estudia ciencias políticas en Londres y, de vez en cuando, se desplaza a España para visitarlos. Ahora mismo, aparentemente, está en ese plan y su vuelta no solo ha hecho que el actor y Mónica Hoyos cambien completamente la actitud que tenían hasta hace un tiempo, sino también que se animen a mostrarse ante el mundo con sus nuevas versiones renovadas, unas que seguramente los hacen mucho más felices. Tal como puede apreciarse en las fotografías y en el vídeo adjunto, Carlos Lozano y Mónica Hoyos ahora se llevan muy bien. Seguramente esto no es nuevo, pero la visita de la joven ha hecho que los veamos en un auténtico plan familiar. Juntos pasearon por la capital e incluso grabaron un vídeo cumpliendo uno de los retos virales del momento con la última canción de Shakira dedicada a Piqué. Las imágenes son la prueba perfecta de que entre ellos no hay guiones. Realmente el exmodelo y Mónica Hoyos parecen estar muy a gusto con la presencia del otro y no tienen intenciones de esconderse. Por supuesto, no hay señales de reconciliación romántica entre ellos. Solamente la evidencia de que aquellos años de dimes y diretes han quedado en el pasado porque maduraron y comprendieron cuál es el verdadero propósito de la vida. Carlos Lozano saltó al estrellato como modelo de firmas como Versace y Armani. Luego, pasó a ser locutor en el equipo de TVE y en el año 1994 debutó como como actor de teatro con la obra Los Bellos Durmientes. Gracias, hasta la próxima. Los Bellos Durmientes. Muenハ Gracias por ver el video.